¿Qué está pasando Corillo? Bienvenido una vez más a este episodio de Además de lo Mismo. Nosotros seguimos con el jueguito de los speedruns que salen unos temas bien 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 salvajes. Ustedes han visto la dinámica pero se la repito. Tenemos un bowl o un envase con un plato con un par de temas ahí calentitos y ya ustedes saben cómo es esto. Exacto son un par de temas de esos temas ninguno de nosotros los escribió aún no sabemos lo que hay dentro de esos temas así que el punto es tener que hablarlo en unos 10 minutos. Exactamente. Y así que producción. Esto es cortito. Producción está pendiente. Esto es podcast. Yo lo voy a sacar. ¿Quién lo saca tú? Espérate. ¿Quién lo va a sacar? Sácalo. Siempre es importante sacarlo. Tranquilo que Nevin está tocando. Al switch de los comentarios la verdad. Y con los ojos cerrados. Dale, dale. Países y ciudades. Países y ciudades. Países y ciudades. Esta está aquí. Producción. ¿Quién escribió eso? Producción. Dos. Uno. Ok, pues no sé por dónde iba cuando producción pensó esto, pero si nos vamos por países y ciudades, yo, Kevin, estoy loco por ir a Vietnam y a Romania. Como que siento que yo quiero hacer un check-in que diga que estaba en el castillo de Drácula. Loco, pero, 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 pero no sé, no se te ocurre, no se te ocurre, no se te ocurre tirar un check-in en países tan raros como Afganistán, algo así, que tú digas, que a la gente le pregunte, ¿qué caro? O sea, un check-in de la tumba. Por eso, por eso, de Romania, que me van a preguntar, ¿qué puñeta tú haces en Romania, cabrón? ¿Qué es eso? Yo estoy, yo estoy loca. No, no, en países como India, que tú te puedes vestir literalmente ahí. No es por nada, no, yo estoy loca por ir a India y no es solamente como que, y es como que vivir una experiencia de la cultura de India estaría acá. Sí, yo quiero vestirme y todo como que, pero además de eso, la otra vez yo te, Gabriel, si estás viendo esto, estás hablando con un pana que también le gustan estos, él viaja un montón, le gustan estos países raros, y encontramos un país que está como que por Rusia, se me olvidó el nombre ahora, pero es súper, yo nunca lo he escuchado en mi fucking vida. Como un Checolovac, que para allá abajo. Checolovac es una cosa así extraña. Entonces, se me parece, ¿ustedes vieron la película de Euro Trip? Ajá. Que cuando ellos se me... Esa película marcó la infancia de todo el mundo que está aquí y todo el mundo que está viendo las personas. Cuando ellos llegan a la ciudad, está abandonada. Hacho, yo quiero ir a un sitio así, que sea como que súper extraño, la gente me diga como... Pues eso era como que, no, no era Romania. No, era un país extraño. Sí, sí. Yo no sé, yo sé que yo voy por pandemia, perdí, yo estuve, yo pasé la pandemia en Barcelona y perdí tantos viajes por la pandemia, pero ahora mismo mi goal, honestamente, como ya he ido a Europa, o sea, gracias a Dios, un par de veces quisiera poder descubrir América Central y América del Sur, porque es esta que... me está tan estúpido que he ido dos veces a Europa, que América Central o del Sur, que me queda al lado. No, 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 no. Y nosotros íbamos con esperanza de ponernos una de estas falditas escoceras. Bueno, nunca quiso ponerse las falditas conmigo allí. Lo que hicimos fue con una borrachera. Bueno, también, a Irlanda. pero también queríamos guiar y encontrarnos de estas cabras pero de verdad como dice Yando cuando fuimos a Irlanda fue este tipo de viaje que fue sin un excursionista no sé si estoy diciendo disparo si alguien que me fuera guiando alquilamos un carro 5 o 6 alquilamos un carro y le dimos la vuelta a la isla completa y se sintió tan bien el decir estamos guiando a un sitio que nunca hayamos ido por el lado izquierdo el carro al revés también así que yo me atrepo en una acera carretera super chiquita subiendo por montes super random paisaje super bello y esa experiencia de poder descubrir un país de una manera tan diferente como montarte en un carro y simplemente ir por diferentes ciudades yo lo sentí super brutal y de verdad algo así a mi lo pasó en Costa Rica que en vez de que alguien nos guiara bien bello también si Costa Rica yo lo repetiría yo lo repetiría pero para el área costera no San José el de mochileando dado una llamadita para José y es que tú tienes que si tú te sientas a buscar hay tantas cosas para hacer y localidades para hacer barata que tú puedes descubrir una ciudad un país mira uno cuando viaja uno se da cuenta que Puerto Rico es caro eso es cierto pues uno va a Latinoamérica por ejemplo yo que iba a Venezuela ahí estoy con él porque yo en España hice una compra de 30 con 30 euros which is like 35 pesos aquí un mes oye pero tú vas a una barra en San Juan y vas a una barra en Colombia y oye todo va a depender de la moneda o del área el país donde tú te metes es definitivo porque tú no puedes decir que Puerto Rico como todo es caro hasta que tú visitas un país por ejemplo como Irlanda porque tú me perdonas Irlanda es caro con cojones yo fui a Suiza y a Londres y son más caros a Irlanda y a Suiza no a Suiza y a Londres y son más caros pero es que es otro estilo de vida también el nivel y la calidad de vida es diferente de ellos este obviamente el salario de ellos o sea yo tengo que decir yo cuando fuimos a Irlanda los que estábamos guiando no lo que éramos ya ellos yo tengo cogido un hoyo en Irlanda eso sí está para eso las caras de esta barra sí pero tú tienes que tener en cuenta que son países con menor cantidad de población con menor cantidad de crímenes o sea que por ahí estamos entrando en el sistema de los bubulemos literalmente nos impresionó ver cómo cómo era ese ese país así de limpio o sea comparado con Puerto Rico estamos hablando que es un lugar que sin mentirte yo me atrevo a decir que es muchísimo más de 15 o 20 veces más grande que Puerto Rico quizás tienen la misma cantidad de población pero en cuanto a a la criminalidad es menor que la de Puerto Rico para que tú me digas eso es como que wow Suiza no es como Guayamun no te metas con Guayamun papi bueno pero 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 tiene la gigante el Dancer la B vamos Guayamun eso no lo da en Suiza Guayamun tiene el King of the North sí pero la gigante el Dancer el Suiza no la tiene yo en Costa Rica lo que estaba diciendo nosotros hicimos eso mismo con el moncarro un corredito mira pero un consejo que les quiero como que recientemente cuando yo estaba en España como que mi amistad y yo hacíamos como que un mini research antes de ir a los países para ver que queríamos ver de verdad y en verdad es bien bonito conocer otros países otras ciudades tú hablas de eso del research y hace como dos meses me dijeron que fuera para Sinaloa una persona y ¿Hacinadoa? sí no no voy a ir yo estoy loco solo no voy a ir yo estoy loco por ir para la región no ella me dice ella está en los mochis ella en la parte de la playa pero yo sí una una muchacha ¿y quién es esa muchacha? mira rescatando el tema pero yo solo no voy a ir para sin o sea yo no sé no vas a estar solo vas a estar con tu amiga rescatando el tema si ustedes o o secuestrar con un cártel rescatando el tema si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de viajar solo o sola no tengan el miedo de hacerlo honestamente viajar solo es súper bueno también conocer países ¿qué? menos para Sinaloa pero nosotros fuimos para Guatemala no sé mucho y Guatemala es un país bastante caliente caliente en algunas partes sí no pero también es como que un turista venga a Puerto Rico sin conocimiento y se reta a diferentes o sea como que tú tienes que tener también el conocimiento de los lugares porque o sea tú sabes tú puedes decir que Guatemala es caliente porque tú eres turista claramente sí actual nosotros en pandemia en Guatemala allí ellos tienen toque queda y ese toque queda es hasta las 12 y luego pues el último día tú sabes París andan y en París y vemos a este grupo de gente que nos invita a la mesa de ellos dan las 12 mera compañía nos va una barra bien underground de esas que están abiertas después de las 12 llegamos dan como las 1 estamos en París y de momento están los guardias afuera ellos empiezan corre corre escóndale escóndale que si te viste ellos van preso yo internacional es como que cabrón el día antes de ir el día antes de ir corre para embajada escondidos como que así y los guardias esperando viene un tipo y sale no porque un par amigo le fabricaron un caso y yo como que eso supone que me tranquilice saber que le fabricaron un caso y yo estoy aquí parado que si los estaban arrestando y le tiraron cocaína al lado y se supone que me tranquilice el hecho de yo saber eso y yo ah mira pero yo tengo y bueno andesas fuera de todo antes de viajar usted debe por lo menos hacer un pequeño research de acá al lugar que vaya a ir porque claramente diferentes culturas diferentes tradiciones así que obviamente hay cosas que nosotros podemos hacer acá que para nosotros normales que en otros países está besto marzo antes de viajar uno respete la cultura del lugar respete las tradiciones y aprenda un poquito no es que salen más expertos porque obviamente no somos expertos en un mes pero o sea como que tiene que también de acuerdo hay países en los que la la poligamia es permitiva de puente en el chile no no pero mira yo me fui yo dije a Arabia a Arabia a otros países pero puede ser que la poligamia es lo que reina Puerto Rico ah espérate no empujarlo mira anyways este ya yo dije los países los países raros sigo William Elia que tenía unos 5 mujeres y 25 ahí en la playita en la playita ahí escondido anyway yo dije que yo quisiera decir verdad me gustan los países raros que la gente diga como que que tú hacías ahí pero fuera de trabajo siempre me ha encantado lo que es la costa italiana es el que yo quería decir yo no había dicho mi la costa italiana pero siempre me encantaría ir ahí un verano un verano un verano en Italia por favor por favor si ustedes tienen la oportunidad de Portugal vayan yo y fui a Puerto y volvería 50 veces si me dejan es de los lugares la primera vez que yo estamos hablando esto hace como que fuera de cámara cuando yo tuve cuando tuvieron mis 15 años ahí me dio la opción de un quinceañero o un viaje rápido voy a terminar voy a terminar me dio la opción de un quinceañero o un viaje y opté por el viaje fue la primera vez que fui a Europa uno y fui sola si mi papá fui con mi prima en un viaje estudiantil hay tantos lugares que no son el mainstream porque para mí el viaje era teníamos París y Londres para mí eso era como que el highlight porque eran los países que yo conocía claro pero honestamente no es que no me gustaron a mí me encantaron esos países y yo amé ese viaje y al día de hoy es uno de los mejores viajes y yo estoy 100% agradecida pero hay países que uno ni sabe que son hasta 25 veces más lindos y más hermosos y más ricos en cultura que o sea no te fijas nada más como que en lugares super mainstream busca ponte a buscar lugares como que que no son tu mainstream y te vas a enamorar a donde ustedes quisieran ir antes yo creo que estamos viendo una realidad dinero económico exacto pero es que de nuevo tú puedes saber buscar porque yo me quedaba en hostales por 10 horas de la noche sí pero espérate o sea aquí estamos viendo la realidad económica de los puertorriqueños bueno sí sí haciendo un paréntesis aparte es que el puertorriqueño tiene dinero para gastar y votar y si va a Disney todos los veranos pero aquí estamos viendo esa realidad económica y es que hay muchos de estos países cruzar ese charco te cuesta muchísimo pero hay formas pero hay formas porque o sea de nuevo como estamos hablando en el pasado en el pasado como que es uno de los temas pasados por eso yo digo que mi prioridad ahora mismo cuando comparo gastar un montón de dinero ponte en el quinceañero como dijimos el quinceañero el quinceañero es un gasto bien brutal económico pero dices el viaje que yo hice que estuve un mes por Europa en diferentes países no fue ni una cuarta parte del dinero que se hubiera gastado en un quinceañero a nosotros los hombres no hacen quinceañeros estamos pelados como quieran pero claro que el señor llegado lo más probable era como que en el hotel San Juan o algo así no era el club de leones de allí de Caguas pero no pero pero digamos sus ciudades que quisieran ir antes de irnos porque definitivamente un verano por allá en las costas preferiblemente Italia ese es el viaje que yo de cualquier país americano y segundo Argentina por mi parte mis panas mis parejas mira por mi parte mis panas mis parejas cojan el lugar me envían para altura y seguimos parando eso dice ahora por el que siempre escoge es el sí dívenselo pero mira lo importante es que conozcan diferentes lenguas diferentes países y mientras más lenguas conozcan mejor porque más van a aprender del mundo así que nos fuimos ¡Gracias!